Yo le dije a usted, ¿cómo me va a defender ahora? Porque tengo necesidad, porque yo no tengo ni familia ni nada, como quien dice, de robarme una pasola. Trae que una mujer es una pasola. Estas fueron las declaraciones del joven Jeremy Abreu, acusado de intentar asaltar a una mujer para despojarla de una pasola y sus pertenencias, y quien recibió golpes en medio del hecho. No, yo no necesitaba nada, yo le quería ir a quitar la pasola, y yo le dije a darme la pasola, y ella no quería darme, y yo le dije, pues está bien, y ella empezó a llamar a la comunidad, y la comunidad me entró a golpes y de esto, y ya. ¿Dónde ocurrió ese hecho? No se desiste, no. ¿Por qué te dedicas a eso? ¿Qué necesitas? A necesidad, ya, ya mucho. ¿Cuál es tu nombre? Y él es mejor para él. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino. ¡Gracias!